Nick Soto, uruguayo radicado en los Estados Unidos, reconocido por desarrollar velocidad para atletas. Atletas de alto rendimiento como lo son Manny Machado, el ministro de defensa de los padres de San Diego, el running back Alvin Camara de los Saints, aprovecha su temporada muerta para venir aquí a Deluxe. Cos está aquí presente porque Nick Soto estará en el mes de julio, en Panamá, dando todo su conocimiento para nuestros atletas y coaches. Acompáñenme. Como empecé en ser entrenador de atletas y eso, hay un dicho en inglés que dicen que cuando lo que no pueden hacer, enseñan. Entonces yo fui un atleta que fallé, no llegué a los niveles que quería llegar, muchas lesiones. Empecé con el taekwondo cuando era bastante joven, taekwondo de fútbol americano eran mis dos deportes principales. Lesiones y ciertas cosas que me ocurrieron no me dejaron llegar. Posiblemente falta de entendimiento de cómo funciona el cuerpo, cómo entrenar realmente. En aquel entonces todos los coches te mataban. Era matarse, 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 matarse. Y con eso hay un fallo. Hay un cierto... Llega a un punto en el cual el cuerpo no rinde más. Algunos sí pueden, mi cuerpo no pudo y ahí como terminó mi carrera y traté de jugar un poquito de fútbol americano después de las lesiones de rodillas a nivel universitario. Logré un año más o menos ahí defendiéndome un poquito, pero realmente siendo uno de los peores, para ser sincero. Y ahí es cuando empecé a dedicarme a ayudar a otros atletas a llegar a ese nivel, a dedicarme a aprender cómo es que se entrena realmente. Y poco a poco fui aprendiendo. Hice mi Master's en Kinesiology, que es el entrenamiento del cuerpo. Y ahí fui agarrando más experiencia. Me dediqué mucho a aprender cómo es uno, cómo aprende uno a correr rápido, cuáles son las mecánicas de correr rápido, cuáles son las las... The physical demands en los tendones, en el músculo que uno necesita para poder correr rápido, pues no solamente es una parte mecánica, sino es una parte fisiológica, ¿no? Y cómo combinar esas dos cosas para realmente acelerar ese proceso. Y lo más joven que puedas empezar, lo mejor. Es una cosa que... los estudios lo enseñan. Y después, obviamente, la parte de cómo ser mejor atleta completo, ¿no? No solamente la velocidad, pero sino la fuerza que se necesita, la posibilidad que se necesita, el rendimiento que se necesita y cómo poner todo eso en un plan. Y poco a poco fuimos desarrollando un programa que ha sido muy exitoso para nosotros. La parte de querer hacerlo... Dedicarme a la parte de ser un atleta explosivo, ¿no? Es... Son un par de cosas. ¿No? Una... A mí, como que me faltaba un poquito esa flexibilidad cuando yo era atleta y sabía que esa era una referencia muy grande para mí, ¿no? Eh... Hoy por hoy, un atleta no se puede destacar de los otros si no es explosivo, si no es súper veloz, eh... Si no tiene ese súper nivel de atletismo, en mi opinión, ¿no? Hay algunos aquí y allá, pero... Pero más que nada, aparte del skill del deporte, es súper importante hacer la parte... Es... Ser un atleta explosivo. Eh... Y también, como que tuve un ojo para eso. Eh... Podía ver muy, muy fácilmente de muy, de muy temprano qué atleta era explosivo, por qué eran explosivos, por qué otros no eran, y empecé a aprender bien, bien rápido cómo ayudar a los que no eran explosivos, ser más explosivos. Eh... Me vino fácil, para ser sincero contigo, y eso fue una de las razones por qué me dediqué más a eso que otras partes, y realmente me... Es lo que me entusiasma más, es poder agarrar a un atleta que no... que no tenga mucho, es decir, nivel atlético, ¿no? Y... Y... Y en unos dos, tres meses, ver un cambio radical, que el tipo que te pueda volar, y ser bien rápido, y... Y... Y reaccionar bien rápido en el piso, ese tipo de cosas, es... Es algo que... No solamente como te dije, tengo un ojo para eso... Eh... Pero me... Me llama más la atención que cualquier otra parte del... Development de un atleta o un fitness, ¿no? De atleta, atleta, deporte, deporte, hay bastantes diferencias, ¿no? Hay bastantes diferencias. Y justo... Justo... Eh... Con Ariel estamos hablando sobre... Justo un poquito sobre eso, cuáles son los ejercicios específicos para un deporte, ¿no? Eh... Por ejemplo, un pitcher, eh... Lanzando la pelota, la cosa más específica que puede hacer para el deporte, ¿no? Y esa es la parte principal. Pero después de ahí, ok, cuál es la próxima... Cuál es el próximo nivel de entrenamiento que pueda ayudar a eso, que sea lo más cerca sin realmente tener la pelota, para ayudar, puede tener la pelota más fuerte, ¿no? Así que sería poner, por ejemplo, lanzar una pelota pesada, ¿no? Un medicine ball. O lanzar la bici empujándola con rotación y hacer... Y ganar esa fuerza de la rotación, ¿no? Después de ahí, viene otro nivel específico, menos específico, ¿no? Que es la habilidad de hacer explosivos. Ahí viene, por ejemplo, los entrenamientos de lifts olímpicos. Olympic weightlifting, ¿no? El snatch, el clean, todos estos movimientos que se hacen que ayudan al cuerpo a mover peso bien pesado, bien rápido, ¿no? Y la transferencia de los pies hacia las piernas, dentro del core, hasta el upper body. Es algo súper importante. Y después viene la parte más general, que es para todos, que es la parte general de condición, ¿no? Del fitness del atleta, ¿no? Eso está igual para todos. Ahora, si ves a ponerle un... Como dice, el track and field, ¿no? Ahí estamos pasando mucho más tiempo. Ahora, lo específico es ponerte en los cuatro puntos y salir de los blocks y tratar de acelerar lo máximo posible. Tomar tu tiempo, ser paciente en la aceleración y transferir eso a máxima velocidad y después tratar de mantener la máxima velocidad. El que mantiene la máxima velocidad mejor es el que va a ganar la carrera, generalmente. Ponerle 100 metros o 200 metros, ¿no? Esa es la parte específica. La próxima, quizás aquí no estamos lanzando una pelota, pero sí estamos... Ponemos el sled y estamos tratando de correr 10, 15 metros con un sled de 50 kilos, ¿no? Y estamos tratando de ganar esa fuerza en las piernas. Eso es igual que tirar la pelota para el pitcher. Después, al próximo nivel, ahí capaz que estamos iguales. Tenemos que tener explosividad del piso con los pies, las piernas y el core, ahí estamos haciendo de vuelta los lifts olímpicos, ¿no? Y después, la parte general, ahí sí es completamente igual, ¿no? Es la parte de fitness, ¿no? Lunges, squats, pecho, lo que sea, ¿no? Condicionar el core, ese tipo de cosas, ahí se pone todo igual. Así que hay ciertos puntos que son exactamente iguales y después, arriba de todo, cuando realmente empieza a cambiar de atleta a atleta. Más que nada, lo que llegué a ver fue la parte de secundaria del fútbol americano, ¿no? Realmente, comparado a lo que me habían dicho, me quedé bastante sorprendido. Fui con un jugador que he entrenado yo por 10, 15 años, que jugó más de 8 años en la liga, que también quedó bastante sorprendido. Pensamos que el nivel iba a estar mucho peor de lo que estaba. Los coaches muestran mucha dedicación, ¿no? Muestran cierto conocimiento de que más de lo que pensaba que iban a tener al deporte mismo. Y los muchachos realmente están, parece que están comprometidos a llegar a un nivel máximo, por lo menos al nivel de Panamá de eso, ¿no? Lo que sí vi que falta es el conocimiento de la parte del performance training, ¿no? O que alto rendimiento, nadie realmente sabe cómo enseñar a correr más rápido. O usar el modelo de sprinting, ¿no? Del sprinter, ¿no? Del track and field. Y cómo utilizar eso para entrenar a un atleta que juega a béisbol, que juega al fútbol, que juega al fútbol americano. Y cómo transferir esa velocidad al deporte específico. Por ejemplo, ¿no? La parte de pesas también parece que están un poco atrasados en qué pesas se hacen y por qué se hacen ese tipo de cosas. Pero cierto conocimiento del deporte está bastante fuerte y la ganas está bien fuerte. Sí, hay tremendos atletas ahí que tendrían... Tienen, ¿cómo lo digo? Tienen atributos físicos que pueden competir a un nivel súper alto, ¿no? Nivel internacional, nivel de Estados Unidos, si quieres hablar de Estados Unidos. Nivel olímpico. Lo que falta es justo eso, por lo que he visto yo por lo menos, es que le falta la habilidad de entrenar para performance. Entrenar para ser un atleta de nivel superior, de nivel elite. Y eso viene con la parte de entrenamiento. La capacidad está ahí. El molde está ahí. Ahora es cómo sacamos ese molde y convertimos en atletas ya de otro nivel. Hola, mi nombre es Nico Soto, soy un coach de High Performance de Estados Unidos. Yo y otros coaches de Estados Unidos y coaches de fútbol americano de Estados Unidos vamos a ir a hacer una clínica especial el 22, 23 y 24 de julio en Panamá. Tiene dos funciones esta clínica. La primera es poder dar un plataforma para los atletas para demostrar su habilidad para coaches en Estados Unidos en deportes como béisbol, fútbol, fútbol americano, flag football y cualquier otro deporte. Nosotros tenemos muchos contactos aquí que queremos esforzar a los muchachos para darle un chance de poder jugar por lo menos a nivel universitario aquí en Estados Unidos. La segunda parte de la clínica es la parte que realmente me deschama a mí, que es la parte de poder empezar a darle a los atletas una habilidad de aprender cómo ser un atleta realmente explosivo, cómo correr más rápido, cómo moverse mejor. Toda esa parte de High Performance que le vamos a darle las herramientas para empezar a desarrollar esa habilidad. Realmente me encantaría tenerlos ahí. Se pueden escribir inmediatamente, espacios están bien limitados. Así que les sugiero que se apuren y se inscriban y que me acompañen a empezar la próxima campaña de su carrera. ¡Gracias! 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 ! pero me muevo para ayudar a recuperar. Y creo que eso fue lo que llevó mi juego a la siguiente nivel porque lo que yo conseguí hacer, el día siguiente, después de estar cansado y cansado, y después de recuperar, después de la siguiente día, yo conseguí hacer las mismas cosas porque recupero muy duro. Así que creo que poder apoyar mis limitaciones a todos los días realmente ayudó a elevar, como la mentalidad, porque cuando me metí la mental y la física, cada vez que me metí en el campo, yo sabía que iba a hacer una playa. Nosotros sabíamos que iba a hacer una playa, y eso fue. La primera vez que yo estaba en Philly, fue la segunda en la liga en sacks. Creo que tenía 49, 49.5. La Bufala tenía 55, pero eso muestra cómo lo jugamos. No era el esquema, no era el coach callingos algunos jugadores porque por la playa de 57, todavía está fresco. Sabemos que podríamos tener otra 30 plays, pero ¿qué? No. 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 Vamos, vamos a estrecharnos después del entrenamiento. Entiendo lo cual vamos a hacer primero. Vamos a hacer primero el stretch del hamstring o el tendón de la corva. OK. Básicamente, es simplemente doblar un poco la pierna al frente y completamente doblar la de atrás para tener ese estiramiento completo vamos a ir como unas 20 yardas José, tú llegaste a jugar Kiwanis yo jugué Kiwanis cuando yo me mudé de Venezuela a Panamá en 2011 ¿eres venezolano? de Caracas y cuando llegué a Panamá yo jugaba antes soccer ¿en Panamá llegaste a jugar soccer? llegué a jugar soccer un año y después abrieron un equipo de fútbol americano en el colegio de Panamá y estaba en el colegio de Panamá entonces empecé a hacer los tryouts hicieron los tryouts que en el equipo ¿y en qué momento ya vienes a Estados Unidos? bueno, jugué jugué todo juvenil y jugué dos años de varsity como no hice el peso juvenil mi último año me fui y jugué un año en varsity antes ok y después jugué mi noveno grado en juvenil y jugué décimo también en varsity cuando me mudé me mudé a Miami después de eso situaciones mi papá consiguió un trabajo mejor aquí y mi mamá tenía mi mamá tiene familia aquí entonces bueno dijimos vamos a mudarnos empecé en Doral Academy High School y esa escuela es muy grande tiene más de 4.000 estudiantes wow sí y tienen todas las disciplinas todas las disciplinas creo que el único deporte que no tienen es lacrosse tu transición fue bastante cómoda sabiendo que que aquí hay bastante latino fue muy fácil adaptarme al sistema en cuanto a en cuanto a poder salir a comer con unos amigos y no tener o sea no dominaba 100% el inglés pero sí lo mantenía podía mantener una conversación pero luego ya lo empecé a dominar y bueno ahorita hablo perfecto estoy en la universidad en West Virginia terminé mi año junior que es el 11º grado y empezó bueno empezó todo todo el problema de la pandemia y tenía contacto de universidades de bastantes universidades hasta que llegó un punto en el que una universidad me dijo mira te vamos a dar un roster un spotter en el roster ¿habías hecho tryouts? las universidades no hacen tryouts ellos hacen como unos campamentos para ver los de verano los de verano exacto ok y no me dio tiempo para ir a ninguno ah por la pandemia por la pandemia claro entonces todo fue un problema y hasta que al final me metí en Twitter y empecé a mandar a todos los coaches de primera, segunda y tercera edición Twitter, Twitter, Twitter mandé más de yo creo que 120 mensajes en Twitter solamente me respondieron tres coaches wow y fueron las únicas tres ofertas que tuve además me aceptaron en Iowa State que es una universidad muy buena muy buena edición pero si hubiera ido hubiera tenido que hacer Preferred Walk On que es que tiene un roster en el equipo pero tienes que pagar 100% todo lo que es la universidad los dormitorios la comida entonces no me convenía porque las universidades se vuelven más caras si fuera del estado entonces después decidí esperar un tiempo más y me respondió un coach que se llama Carter Mango que es el coach de Titans de Concord University y me dijo mira yo recluto en Georgia y en Florida quiero invitarte para que vengas a hablar con los coaches para que vengas a conocer la universidad yo me fui con mi papá dos días a West Virginia y fue o sea fue una experiencia increíble los coaches me recibieron con los brazos abiertos me me trataron increíble me dijeron o sea me dijeron muchas cosas positivas sobre mi progreso en pueblo americano y sobre todo que no soy nativo de Estados Unidos que jugué pueblo americano en Panamá y les expliqué que también jugué en los Charks de Panamá dos años entonces se quedaron impresionados que son muy conocidos porque han venido han venido han venido a Florida y han tenido títulos también y ahorita van a Dallas correcto entonces fue como les cambió mi perspectiva de mí porque ellos tenían ah no este es un latino que no sabe jugar y cuando les enseñé cómo jugaba dijeron wow si mire ya jugaba en Estados Unidos claro y el latino con fútbol americano no combina mucho ese match no como más exacto ¿en qué momento llegas a donde Nick? bueno yo empecé solo entrenando o sea en el gimnasio de mi casa videos de YouTube y lo que tú sabías los coaches en Panamá después una vez corriendo en la playa estaba haciendo sprints en la playa me jalé el hamstring y fui a un lugar que se llama Athletics Rehab que es uno de los amigos de Nick que básicamente es un es un es un physical therapy y me hicieron un tratamiento entonces me trataron ahí y me dijeron ah no tú vas a Doral yo tengo un amigo que se llama Nick Soto que entrena a jugadores de fútbol americano en Doral B bueno le conseguí el número y empecé con él hace tres años casi hace tres años más de tres años o sea que has podido entrenar con jugadores de fútbol americano como Nolan he entrenado con notables jugadores de fútbol americano de la NFL de primera división de college muchísimos muchísimos y jugadores ahorita que son cinco estrellas cuatro estrellas de high school que están reclutados por las mejores universidades como ha sido ese cambio ya entrenando con Nick durante los te puedo explicar te puedo decir que mi sincera reacción fue que me di cuenta de que las personas en Panamá no hacen de los deportes un estilo de vida ok aquí se come se duerme se vive y se despierta fútbol americano se despierta básquetbol todos los deportes son un estilo de vida todos y aquí hay muy poquitos atletas que juegan más de un deporte en Panamá muchos juegan básquet sóccer fútbol americano béisbol entonces hacen muchos deportes no dedican su vida entera a un solo deporte aquí hay pelados aquí hay pelados que desde los 10 11 años están ya levantando yo empecé solamente entrenando para Nick y después se me dio la oportunidad en el segundo verano que fui con él ya tenía dos años de ser asistente de él y bueno empecé con él me estaba pagando por estar ahí él como 3-4 horas al día y después el segundo segundo grano que estuve con él me empezaron a pagar más me empezaron a dar más territorio como coach asistente y bueno yo ahorita no tengo ningún certificado pero cuando me gradúe quiero ser todos los certificados que se puedan para hacer lo mismo que hace Nick porque me inspira mucho y he conocido a demasiadas personas he conocido pero de hecho de todo de todo bueno yo solo espero que pongan el 100% que el 100% de todo aprovechen cada hora que estemos allá y que y que bueno traten de traten de seguir ese ejemplo y seguirlo en sus vidas no solamente por tres días sino por todos los días que vayan a entrenar traten de seguir esa misma rutina y bueno poco a poco tratar de en algún momento tratar de venir a entrenar acá tratar de venir a más clínicas y bueno esparcirnos más bueno ya lo dijo José Nick Soto va a estar el 22 23 y 24 de julio en Panamá hay que aprovechar esos tres días como de lugar lo dice una persona que estuvo que ha estado entrenando con él desde muchos años que ha vivido esa experiencia que ha notado la mejoría con Nick Soto así que pues a inscribirse y los esperamos todos allá y y y y ¡Gracias!